Durante la mañana de este 19 de septiembre, solo tres audiencias por control de detención se registraron en el Juzgado de Garantías de la Ciudad de Punta Arenas. Como fue común a lo largo de estas celebraciones, el alcohol fue protagonista en al menos dos de estas tres causas. Y es que el primer control de detención correspondió a un sujeto quien conducía un vehículo sobre la avenida Frey. Según un atestigo, quien dio aviso a carabineros, la conducción se ejercía de manera irregular y además el sujeto iba discutiendo con una mujer. Luego de algunos minutos, finalmente el hombre permitió a la mujer descender del vehículo, luego de lo cual fue aprendido por carabineros y cabe acotar que a pesar de presentar síntomas manifiestos de encontrarse en estado de ebriedad, se negó en dos oportunidades a realizarse los exámenes de alcotest y además conducía sin licencia para tal fin. En este caso, el imputado quedó con medida cautelar de arraigo regional. Por su parte, en una segunda audiencia compareció un imputado acusado de ocasionar lesiones leves a su conviviente. En horas de la mañana del 18 de septiembre, luego de llegar a su domicilio provenientes de una fiesta, el hombre habría golpeado de puño a su pareja en múltiples ocasiones, dejándole inconsciente con un puñetazo en el rostro. Luego, la mujer habría buscado refugio en casa de una vecina y allí llamó a carabineros, quienes detuvieron al sujeto en el domicilio en común de la pareja. El sujeto aceptó su responsabilidad en el hecho, quedando con medidas cautelares de orden de alejamiento, así como de abandono del hogar común. Además, se comprometió al pago de una multa por una unidad tributaria mensual. Finalmente, la tercera audiencia correspondió al acusado de intentar ingresar drogas al interior del penal de Punta Arenas, hecho ocurrido el pasado 18 de septiembre, y se conoció que el imputado trataba de ingresar 15 gramos con 800 miligramos de cocaína, así como 11 gramos con 300 miligramos de cannabis sativa. El imputado quedó con medida cautelar de arraigo regional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.